...dándose la temperatura, pero está fresco, sí, en este lunes, fresquísimo. Tenemos la suerte de tener con nosotros, pido un aplauso fuerte para el señor Juan Grabois, que vino a visitarnos. Muchas gracias por la invitación. Desde muy lejos vino caminando, con un deseo, dijo voy a llegar acá, me voy a hacer un mate, voy a probar unos instrumentos y me voy a entrar a conectar con este nuevo mundo, que es el mundo del mañana. Nosotros hacemos un programa que solamente da noticias para el futuro, y adelanta un poco cómo va a estar todo en un tiempo. Son mejor que las noticias de ayer. Exactamente, sí. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo aventura? Mirá que arrancó una pregunta así. Una pregunta filosófica. Facilísimo. ¿Cómo aventura el mañana? Hay que recuperar el futuro, porque no llegó. Ok. Sí. Bien. Hasta ahí podemos, ¿no? Hasta ahí. Bien, estemos atentos, ¿sí? Si alguien lo ve y puede ir diciendo de cómo se trata y qué forma tiene y todas esas cosas, ¿no? Bien. ¿Cómo andás? Bien. Te dejé ahí un poco chinflado. Estaba pensando en cosas del futuro, sí. Sí. No, pero como ves, como que hay cosas que realmente podemos aventurar, ¿eh? Tuvimos una pandemia, tuvimos todas cosas rarísimas, toda la situación es peor en el mundo, cada vez peor, peor. Entonces, uno piensa, en la ciencia ficción, siempre te muestran en las películas de que todo va a ser horrible. Yo tengo hipótesis. A ver. Varias. Fú. Pero... Y anotar. Efectivamente, hay una frase que dice básicamente que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin de este sistema horrible que lo domina, ¿no? Que el fin del capitalismo. Pero tengo tres hipótesis y tres cursos de acción. Sí. La primera hipótesis es la catástrofe. Fú. Apocalipsis. La catástrofe climática, la catástrofe pandémica, la catástrofe bélica, y la verdad es que como hipótesis es la más plausible, porque lo dice la ciencia y se huele en el aire. Sí. No pareciera haber un esfuerzo muy grande de nadie por la reversión del proceso de cambio climático. Total. Como falta mucho, ¿viste? 30 años, 40 años, que parece una eternidad, nos chupa tremendamente un huevo. Claro. Porque no lo vamos a ver en Instagram. Claro. Entonces, la hipótesis número uno es la catástrofe. Sí. Entonces, para la hipótesis de la catástrofe, estamos preparando el ARC. Me gusta. Fá, ¿quiénes son? ¿Quién va a armar ese casting, no? Acción por el repugnamiento comunitario de la Argentina. Estamos armando comunidades autosuficientes. Bien. Pero los primeros van a ser los pobres. Y la línea de pobreza para arriba van a tener que hacer mucho esfuerzo para entrar. Cuando vengan corriendo, ¡ay, no, déjenos pasar, que vienen los zombies! Ah, ahora los últimos serán los primeros. Ok. Pero estamos hablando en serio, ¿verdad? Sí, no, en serio, sí. Después hay una segunda hipótesis que vendría a ser la hipótesis esperanzadora. Sí. Que es que se abre una ventana de oportunidad. Porque Gramsci decía, cuando algo no termina de morir y otra cosa no termina de nacer, o nacen los monstruos o se abren las ventanas. Entonces, prepararnos para que esa ventana se abra y poder atravesarla como pueblo y construir algo alternativo. Y como me suele suceder la tercera hipótesis, me la olvidé. Ah, bien. Así que, en el próximo programa se las cuento. Ahí está, uno menciona siempre el número tres, y en realidad son dos, no importa. Pero había una tercera. Y que todos salen maravillosos y somos todos rubios de ojos celestes. No, creo que es la peor, creo que es la peor de todas, que es la lenta degradación. ¡Fuego! Que eso es más feo todavía que la catástrofe. Claro, es la agonía. La agonía permanente de algún pueblo, de alguna humanidad que se va empeorando, empobreciendo, desigualando. Que es un poco lo que está pasando ahora. Y sí. Es una lenta degradación. Y sí. A la que te acostumbras. Exacto. Hace mucho que nos estamos acostumbrando. Cada vez se acostumbra más y más y el número va creciendo en el mundo. Es así, es bueno. Dicen que el hombre es un animal de costumbre, los que estudian neurología humana. Y algunos se avivaron de que mejor que los shocks, porque por ahí el shock te despertás, es ir ablandándote, aburguesándote, disciplinándote, acostumbrándote a microdosis. Culturalmente, intelectualmente, socialmente, políticamente, a la mediocridad, que cada vez es menos la mediocridad. Entonces, esa es, como te diría, una hipótesis posible, que la vayan llevando. Pero la verdad que yo creo que la voracidad del capital, que no es la propiedad, que no es la empresa, que es una lógica perversa, es incontrolable. Y como es incontrolable, o el sistema cambia de raíz, o vamos hacia el escenario catastrófico. Pero bueno, hipótesis del futuro. Sí, sí, sí. Es un poco lo que pensamos y sentimos todos, más conociendo todas las cosas que van pasando y van sucediendo, que no hay señales de... Pero de repente aparece, ¿no? Aparece Bergoglio y pone, como titularon Clarín y Nación, un cura villero para hacerse cargo de la diócesis y toda esa cuestión. Es maravilloso en esta situación tan terrible que pasa, que se le ocurra, y el enojo de la interna de la iglesia por haber puesto un cura villero y el comunismo y todo eso. Sí, villero, comunista, peronista, poborista. Fue... Bueno, un espectáculo. No, pero en serio, digo, en ese plano, en ver un futuro, de repente ves estas acciones. Y sí, porque yo la verdad que no veo demasiado liderazgo internacional planteando la profundidad de la crisis que vivimos como Bergoglio. Y entonces él plantea un cambio de raíz, que los pichetos, que creo que es mazón, me parece, pero no sé, no estoy seguro. Pero los pichetos y todos en general han adoptado como... Aparte como son medio idiotas se roban las dos o tres ideas que tienen entre ellos y las repiten constantemente. Entonces el concepto del pobrismo, que cada vez me cae más simpático. Porque tiene que ver con la simplicidad. No tiene que ver con la miseria, tiene que ver con la simplicidad. Y tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio dice, bienaventurados son los pobres. Y si no te gusta, qué sé yo. Fijate, si sos cristiano, y si no sos todo bien, pero es lo que dice la Biblia, ¿qué crees que haga un cura? Tiene que seguir el Evangelio. Y no dice pobrecitos los pobres, dice bienaventurados son los pobres. Y la pobreza, que no es la miseria, la simplicidad de vida, poder tener tu tierra, tu derecho, tu trabajo, educación, salud, un autito, una casita, un laburo. Lo simple, los amigos, escuchar música, bueno, capaz que, no, capaz no, yo digo seguro, que un sistema alternativo tiene que implicar un renunciamiento al exceso del consumismo, que es de alguna manera los espejitos de colores del siglo XXI, los espejitos de colores del neoliberalismo, las falsas profecías de Milley que te dice que te va a cambiar tus pesos por dólares, cosa que es mentira, pero además de ser mentira, es una aspiración incompatible con la dignidad humana, es decir, estar obsesionado por juntar verdes, en vez de estar preocupado por vivir con dignidad. Hablabas de esto, del tema del pobrismo, y dijo Larreta ayer que cuando él asumiera como gobierno, a vos te iba a correr de la administración, supuestamente de planes sociales, y que bueno, te acusó como de apretar gente para que vaya a las marchas y usar los planes como para eso. No lo escuché exactamente el audio. Él tiene un deber como funcionario público, que si yo cometo un delito me tiene que denunciar penalmente. O sea, vos no lo tenés que hacer, vos no lo tenés que hacer, pero Larreta lo tiene que hacer. Y hasta ahora no me denunció. Entonces, o es un mentiroso, o es un incumplidor de sus deberes de funcionario. La verdad que, como algún asesor de marketing le hubiera dicho, quedaste medio choriplanero con lo de la Fanta. Viste, como que anduvo repartiendo Fanta, o lo operaron, no sé, porque entregarca se barca... Fue raro, sí. Fue raro, fue raro. Yo lo primero que pensé fue una jugarreta de Patricia Bullrich, es lo primero que pensé. Sí. Porque me parece típico que se caguen entre ellos, si cagan al resto de la sociedad, no veo por qué no se van a cagar entre ellos. O sea, Macri, Larreta lo cagó a Macri, Bullrich lo caga a Larreta, bueno, esas son las cosas que se hacen entre ellos. Entonces quedó como el chorifantero. Entonces tenía que buscar a otro, más choriplanero que él, entonces dijo, ah, Grabois, vamos a agarrárnosla con Grabois. Y dijo una cosa así como, lo primero que voy a hacer es sacarlo a Grabois. Esa es la frase que me mandaron a mí. 10 de diciembre. Escuchame, hermano, no tenés nada más importante que hacer que sacarlo a Grabois. Educación, salud, la inflación, la deuda externa, sacarlo a Grabois. Bueno, qué sé yo. Pero es un cierto orgullo a vos, ¿no? Escuchar que te digan. Que sí, la verdad que... Que te están preocupados por vos. Me resulta simpático, ciertamente. Porque además, como... ¿Por qué será que me nombran a mí? Porque viste que hay muchos dirigentes de organizaciones sociales. ¿Por qué será? Porque sos uno de los más provocadores, estás ahí con tu lengua, y decís cosas indebidas que le molestan. Yo conozco muchos dirigentes que son muy honestos y muy buena gente. Claro. Pero hay otros que tienen arreglos por todos lados. Y como saben que a mí me pueden dar vuelta, no me van a encontrar un centavo. Y esto que hablan de la administración, de la ayuda social, eso es lo que quisieran ellos que nosotros hagamos. Que nos quedemos adentro del comedor y del merendero distribuyendo los alimentos que efectivamente ellos intermedian con organizaciones, entre otras, a las que yo pertenezco. Porque como no son capaces de crear prosperidad de ninguna manera, para que no les explote la ciudad o el país, reparten alimentos. Y si ahí nos quedáramos nosotros, si nos encorsetáramos en eso, seguramente no les molestaría nada. Efectivamente les molestan nuestras ideas, nuestra lucha, nuestra convicción. Y después hay otra cuestión que es el tema de fondo, que es los movimientos populares organizamos factores de producción. Como vos acá. Que es recursos tecnológicos, los medios de trabajo, la gente laburante. Y organizamos esos factores de producción en un 70, 80% de manera totalmente autogestiva. Y obviamente buscamos por donde sea formas de promoción pública de esas actividades. Como nos parece muy bien que se promueva el arte, la comunicación, y un montón de otras cosas que se fomentan del Estado. Desde luego nos parece bien que haya políticas públicas para crear trabajo. Justo cuando la RETA decía eso, yo estaba en el profesorado de educación primaria en la Villa 21, donde yo soy profe, todos los profes somos voluntarios, ninguno cobra, y ya se egresaron 14 maestras y maestros que ya entraron a dar clases en las escuelas de las villas donde nadie quiere ir. Y efectivamente nos organizamos y mangueamos para el sector privado para dar las tizas y qué sé yo, y le exigimos al sector público que fomente estas cosas porque son buenas. Bueno, qué sé yo, yo siempre pensé que eso estaba bien. Y evidentemente para alguna gente somos los peores, ¿no? Y sí. Pero bueno, ¿qué pasa? Y sí, bueno, es el poder. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está? Dentro del Frente de Todos, vos postulado o no postulado, o te bajaste o seguís, o según qué cambia, y ahí se están barajando cosas que no están claras y que por acá vos tampoco todavía las tenés claras. No, yo tengo bastante claro porque hay como distintas formas de participar en la política institucional a lo partidaria, que no es mi fuerte, ¿eh? Mi fuerte es el movimiento social, o sea, es donde yo me formé. Entonces esto lo estoy aprendiendo. Tampoco me parece que se ha construido un reactor nuclear. Es decir, no es que veo genios de la política por todos lados. Veo gente bastante básica y mentirosa y además que se le nota. En general, obviamente, con excepciones. Entonces, mi posición es que hay que jugar póker abierto. Hay que decir lo que vas a hacer. Me parece que es una buena forma de hacer las cosas. Porque a los que mienten se les nota mucho. Y además, mentir, está mal. Podés ocultar, hacerte el boludo, qué sé yo, pero para mí es mejor decir las cosas. Entonces nosotros, hace un año, exactamente hace un año, planteamos que para la próxima etapa política tenía que haber un trasvasamiento generacional dentro del movimiento nacional popular que tiene en su corazón el peronismo, pero que lo excede. Hay otras fuerzas dentro del movimiento nacional popular de perspectiva latinoamericana. Hijo de la generación diezmada como hijo de Cristina. Sí, hijo de la generación diezmada. Es decir, los sub-45. Y, bueno, mi cogeneracional más cercano del grupo chico de Cristina, y además que lo conozco hace 20 años, es Guado. Entonces, hace un año, exactamente se cumplió el 26 de mayo del año, empezamos a hacer con Guado asambleas en todas las provincias del país. Recorrimos casi todo el territorio para construir un programa. El trasvasamiento generacional y el programa. Que es algo que empezó a decir Cristina ahora, pero que la verdad es que nosotros venimos haciendo desde antes. No es que me quieras hacer el canchero, ni decir que somos un obvio bárbaro. Lo que pasa es que es una cosa que se cae un poco de maduro. Que en algún momento hay que hacer un trasvasamiento generacional. Que lo generacional no es un tema de edad, únicamente. Es de generaciones militantes. donde se van incorporando ideas y personas nuevas. No solamente los hijos de Cristina, sino los sobrinos, los primos, los que no somos directamente del palo ese. Puede ser que es como un partido en otra parte del mundo que están los republicanos y los demócratas y van generando nuevos candidatos. Es lo que te permite oxigenar y que no termine teniendo raíz el discurso de mi ley de la casta. Exactamente. Pero además es porque en el Partido Demócrata vos tenés a Biden, pero también tenías a Bernie Sanders. Claro. Entonces son corrientes muy diferenciadas y que se juntan de manera coyuntural, táctica, para enfrentar a su rival político, pero que tienen claras diferencias entre ellos en su orientación. Nos pasó cuando terminó el gobierno de Cristina y que apareció Scioli y que no había nadie preparado para continuar con todo eso. Exactamente. Bueno, es un problema latinoamericano muy fuerte. Te diría que de muchos lugares, que cuando hay liderazgos muy potentes como el de Cristina, como el de Evo, como el de Correa, como el de Lula, y construir un trasvasamiento tiene que ser una decisión política prioritaria. Creo que ni Perón lo pudo hacer. El general, distinto hubiese sido la historia en la Argentina, si el general hubiese podido organizar un trasvasamiento antes de su muerte. Sí. Pero no pudo. Entonces, ¿podrá Cristina? Bueno, eso depende de la trasvasadora y de los trasvasados. Porque si ella dice, agarra el bastón de Mariscal y está todo el mundo lloriqueando que seas Cristina, que seas Cristina, y es un problema para el conjunto. Entonces, te decía rápidamente, te concluyo, lo de Guado. Hicimos todo eso de las provincias. Yo él siempre le decía, guau, hay que lanzarse, hay que meter la punta del camión, qué sé yo, para... No. Pero obviamente él responde a otra lógica, porque tenemos trayectos de vida distintos. Entonces, definimos que yo me iba a lanzar como candidato, y yo soy candidato. No me bajé, no me bajo, no me pienso bajar, salvo que se cumpla los dos elementos que nosotros planteamos, que es un candidato a nuestra generación, y un programa, o un nuevo plan quinquenal, un tercer plan quinquenal, que establezca con claridad cómo vamos a resolver los problemas de tierra, techo, trabajo, salud, educación y ambiente, para decir algunos, en nuestro país. Si no se dan esas condiciones, si no hay representación de esta corriente, que yo creo que es mayoritaria dentro del peronismo, que es la que quiere plantear transformaciones profundas, plantearemos ir por las PASO, y si no nos dan las PASO, por afuera. Es básicamente lo que venimos diciendo hace seis meses. Ok, mirá. Pero, digo, estas últimas señales, estas últimas semanas, que medio que apuntaron a una candidatura de Guado, por lo menos te entusiasmaron en el punto de vista de lo que se venía hablando antes, o de la posibilidad de Sergio Massa, que también está todavía abierta, pero cómo, ¿ves una posibilidad de mejora si el candidato, por ejemplo, es Guado de Pedro? Estamos en la recta final. Yo los he escuchado hablar de fútbol, y el pibe mío es muy futbolero, no sé si fue que en el último minuto, o a los últimos dos minutos, le metieron un gol de penal a Boca o a San Lorenzo, en estos días. en la Libertadores. Se fue, la tu. Bueno, no importa. Ah, San Lorenzo, sí, en la Libertadores. Ah, San Lorenzo. Sí, sí, sí. No hay que descuidarse hasta el último minuto. No, es un ejemplo. Entonces, cuando cierran, cuando vienen los cierres de lista, tiene que estar absolutamente garantizado para nosotros que Guado sea la cabeza de la lista, no el vicepresidente. No hay acuerdo si es de vice. Mirá. De presidente. Porque en la Argentina gobierna el presidente. Sí. Cosa que quedó totalmente demostrado durante estos cuatro años. Porque el que manejó el Ejecutivo fue Alberto, no fue Cristina. No se tomaron las decisiones como las hubiese tomado Cristina. Entonces, eso que el vice condiciona, bindonga. La Argentina es presidencialista. Entonces, si para el último día no hay claridad que Guado va a ser el que encabece la fórmula y seguimos con esta ambigüedad y nosotros seguimos en carrera, obviamente. Ok. Porque, a ver si te meten el gol en el último minuto y de repente pasamos a Scioli, Alberto, Massa. Hace tres elecciones que tenemos candidatos que pertenecen a la corriente neoliberal del periodismo. Sí, sí, sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bien. Uno piensa, ¿no es cierto? En unos personajes que por ahí tienen más relación o más llegada a un montón de gente y entonces por eso por ahí piensa en Massa, por las relaciones que tiene con el peronismo, ¿no es cierto? ¿Con qué peronismo? Sí, no, con sectores empresarios, con el círculo. Y sí, el poder económico. Claro, el poder económico. ¿Pero por qué? Para eso dirijamos a un macrista. ¿Directamente? Y sí, es lo mismo. Si el chiste es que tiene relación con el poder económico, a ver, lo que tiene que tener es relación con el pueblo. Si no, no es peronismo, no es nacional, no es popular. El pueblo, sus laburantes, sus sectores medios, los excluidos, las excluidas, la agenda tiene que estar puesta ahí y con el poder económico lo que hay que hacer es confrontar y negociar. Pero negociar para el pueblo, no andar tomando cafecito. Eso no tiene nada que ver, eso no es lo que hizo Perón, no es lo que hizo Evita, no es lo que hizo Néstor, no es lo que hizo Cristina y la verdad que sí el estilo, para decir algo, que no es un estilo, es un contenido de Scioli, Alberto y Massa. Es el estilo de ellos. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar un estilo, entre comillas, o una concepción de la política que no le ha dado resultados al pueblo argentino por una especie de cálculo pragmático de que vamos a juntar más votos porque de repente Massa, que medía siete, ocho puntos antes de que Cristina lo agarre desde el piso y lo resucite con esa compasión cristiana que tiene ella para con la gente que fue muy... La maltrató. La maltrató. Que es una... Viste que está la parábola del hijo pródigo. Ayer pensaba eso. Que era el hijo que se escapa de la casa de su padre, lo repudia, gasta toda su herencia, queda hecho mierda y vuelve. Como Massa. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? El hijo pródigo pidió perdón. Se arrepintió. Yo no lo escuché de arrepentir. No, decís. Porque lo veo muy cercano a Máximo hace tiempo. Está como haciendo un... ¿Vos sabés lo que es el greenwashing? No. Sí. Es como una especie de limpieza de imagen a través de algún... Adoptar algunas consignas de... Claro. Una empresa, por ejemplo, de petróleo dice invertimos en energía solar y con eso es en un greenwashing. Sí. Bueno, Sergio Tomás está haciendo un keywashing. Sí. Entonces sobreactúa. Se saca una foto con Axel, con Guado, con Máximo para ver si se lava de sus, entre comillas, pecados. Porque la crítica no es un pecado. Bueno, la botoneada a eso de que hay que mandar presos a los de la cámpora, a Cristina, justo en los peores momentos, sí, es feo, eso es feo, eso está mal. muestra una ética por lo menos muy endeble, ¿no? Sí. Pero... Pero uno piensa enseguida, ¿no? De afuera. Yo entiendo y te escucho, pero uno ve la realidad de repente, uno quiere enfrentar, como vos decís, a los poderosos, que ya lo hizo de alguna manera Cristina con la ley de medios, tratando de monopolizar, todos estamos de acuerdo lo que se estaba haciendo y le hizo la guerra a Clarín y le ganó Clarín. Bueno, pero algunas batallas se ganan y otras se pierden. Y además, las batallas perdidas también son testimonio para el futuro, porque le ganó, pero, ¿sabés lo que pasa hoy? La gente que antes creía linealmente lo que decían los medios, desconfía y ganó otras batallas, ganó la batalla del salario, entonces tuvimos el salario real más fuerte de América Latina, ganó la batalla de YPF, la de Aerolíneas, es decir, hay batallas que se ganan y se pierden, si vos no peleás no vas a ganar ninguna, eso seguro. Y que yo sepa, mirá, a mí nunca me gustó mucho Guzmán, porque para mí era un tipo que, buen tipo, un tipo con ética, me parecía, pero que no tenía, estaba desconectada de su patria, de la historia de su pueblo, entonces no podía ver lo que el FMI significaba para la historia de su pueblo. Y hace este pésimo acuerdo que lo votó el albertismo, el macrismo y el frente renovador de masa. Y que nuestros diputados y los que están con Máximo y qué sé yo, que más o menos laburamos juntos, no lo votaron. Entonces no tenía dimensión histórica. Bueno, se va Guzmán con una inflación muy alta, de manera muy desprolija y asume masa. que de nuevo se suponía que era otro tipo, así como Guzmán había estudiado en Stanford, tenía contacto con la gente del fondo que nos iba a resolver los problemas en el fondo, no ganó ninguna pelea tampoco bailando el minué con Cristalina, viene masa y qué resolvió. Porque que yo sepa no llegamos a los tres puntos de inflación que él prometió. Entonces, si ahora como superministro no está haciendo grandes cosas, no veo por qué las va a hacer como presidente. O sea, sus grandes amistades con el poder económico no veo en qué redundan. Por lo tanto, me parece que si la cosa va por ahí, tiene que ver con tratar de juntar votos para meter figurones en las listas de diputados, de senadores, y qué sé yo, que es un negocio chiquito de la política chiquita que desde luego nosotros queremos que haya representación sobre todo en el caso de nuestra fuerza de la gente que viene de abajo como Nati Saracho que es diputada cartonera como Fe Fagioli que es un diputado que viene de una ocupación de tierra de Almirante Brown como Ofelia que es una emergente de la juventud que fue la diputada más joven. Es decir, que haya representación de los sectores que no están representados. Queremos eso. Bueno, queremos la representación de los sectores excluidos, queremos una renovación generacional, queremos un programa popular, patriótico, vinculado a la esencia del peronismo que es la justicia social. Massa no tiene nada que ver con eso. Y como jugado candidato, ¿crees que tiene que haber lista de unidad o consideras que está bien que haya paso, que a esa lista se le enfrente con ponerle una fórmula a Scioli con Agustín Rossi, con otras fórmulas del Frente de Todos? No, le voy a explicar. Ah, le están diciendo sí por las manos. Le voy a explicar, mire, está en la cámara. La cámara es esta. Mira, hágame un flecón, así habla, habla y entonces no se sabe quién es el que está ahí atrás del coso, del micrófono, y es el señor Grabois, Juan Grabois está con nosotros. Hola, haga tipo programa infantil. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Te quiero un montón. Pero viste cómo es esto, cada uno defiende los intereses que lleva en el corazón. Ahí está. Bien, repítale la pregunta. No, si con jugado candidato abonás a la idea de que haya lista de unidad o que haya paso igualmente contra algunos sectores del albertismo, si lo queremos mencionar así. Esa es la pregunta que puede tener respuestas muy simpáticas y muy hipócritas. Ok. Pero te voy a decir una, no es que me la quiero agarrar con Sergio Tomás, perdón, estoy medio monotematico. No, no, lejos. Pero en un momento el tipo decía una cosa así como la verdad que esta cuestión del individualismo en la política me molesta mucho, nosotros tenemos que pensar en la patria, tiene que haber candidato único y tengo que ser yo, ¿viste? Bueno, obviamente, esto de si hay paso o no hay paso depende mucho qué es lo que te conviene. Si todo el mundo dice no, miren, el candidato de unidad es Juan Grabois. Vamos todos atrás de Juan Grabois. Entonces yo voy a empezar a decir, no, la verdad que la idea de las paso no es muy buena idea, seamos generosos, aceptemos el candidato único que soy yo. Entonces, eso tiene que ver con quién va a ser el candidato. Si el candidato único soy yo, es Guado de Pedro y me encanta que haya un candidato único. Pero si el candidato único es Massa, no me encanta que haya un candidato único. Entonces, no se puede hablar en abstracto de eso. Cada uno según la orientación política que tiene. ¿Cuál es la mejor táctica electoral? La mejor táctica electoral es la que combina un buen resultado con una estrategia política, filosófica, doctrinaria. No va a ver si juntás dos puntos, tres puntos más. Dicho esto, dicho esto, a mí no me disgusta tanto la idea de las paso, incluso si pudiera haber un candidato único que a mí me gusta. Porque las paso lo que generan es un poco de militancia que pelea por el grupo que más le gusta. Y además vamos a tener una paso muy atractiva entre Larreta y Bullrich que se van a estar regalando fantas y cosas así. Entonces, si nosotros no tenemos nada y ellos se van a llevar la agenda, ¿no? Entonces, a mí no me disgusta la idea de las paso y además me parece que está bien para nuestro pueblo que yo lo pongo en mis términos, no es adeguado, ¿no? A mí me encantaría ir a una paso como masa y estaría dispuesto a firmar una especie de acuerdo de paso civilizada tipo que es pegar abajo del cinturón, pero debatir qué vamos a ver con el Fondo Monetario Internacional, qué vamos a ver con las agroalimentarias, qué vamos a ver con los privilegios impositivos que tienen entre otros los grandes medios de comunicación o que tienen la barricol, o bueno, me gustaría discutir esas cosas para ver cuál es el camino que nuestro pueblo quiere, sobre todo nuestra militancia, quiere para los que se supone que tenemos que representar los intereses de los de abajo, porque insisto, para representar los intereses del 1% más privilegiado ya está la derecha. ¿Qué se se olvidó? No, no, me choqué con el banquito de Lula. Bien, y Cristina dice ahora, en 10 minutos, bueno, la fórmula para mí es esta, este y este, quiero que vayan ellos dos y ya está. ¿Qué dice? Si me gusta la fórmula digo viva Cristina y si no me gusta la fórmula hago otra cosa. Ok. Es decir, a ver, el vínculo mío con Cristina es de mucho cariño, de mucho respeto, de admiración, de reivindicación de lo que ella hizo, de poner el cuerpo frente a la agresión que sufre permanente de los sectores de poder, pero no de aceptación y de obediencia de vida frente a cosas que no estoy de acuerdo. Ok. Digamos, no me parece que ese sea un vínculo sano, ni para ella ni para el resto. la gente, el quinearista es, vamos a hacer lo que nos diga ella. No, no, si a mí no me parece razonable y no me convence, no, pero no es la primera que pasa, digamos, incluso a veces no me convenció y tenía razón ella, pero también a veces tenía razón yo. Entonces, por ejemplo, con Alberto, eso si algún día te la cruzás, pregúntale. Ella reivindica todavía esa decisión y dice que tiene que ver con el contexto de ese momento. ¿Qué quiere que haga? Que diga me equivoqué, no, es como, ¿cuántas veces escuchaste? O sea, para vos, ella cree que se equivocó pero no lo dice. Es seguro, sí. ¿Y qué no? Que no podíamos ganar con ninguno, que no sea Alberto. No, pero ella dice que la decisión de Alberto acercó sectores que no estaban con ella, como la CGT, como los gobernadores, como algunos otros. Que no los podía acercar ningún otro. Alberto era el único posible. No sé qué otro candidato podías haber sido a ver. No sé, Tayana, por ejemplo, que era un tipo moderado, del kirchnerismo serio que podría haber acercado a otros sectores tranquilamente. Había un montón. Además, mirá, la decisión de, bueno, no quiero poner a criticar la decisión de Cristina. Prefiero criticar a Larreta que me acaba de decir que me va a sacar y bien asuma. ¿Y si a dónde te vas a ir a vivir? Claro, yo pensaba, ¿de dónde me vas a sacar? O sea, de mi casa, del país. ¿De dónde me va a sacar el señor Larreta? La verdad que no lo entiendo. Yo estaría conmigo. Aparte, el problema del país soy yo. O sea, es rarísimo. Este tipo está hace 16 años gobernando la ciudad. Primero, como mulo del gato. Después, traicionó a papá cuando papá perdió las elecciones y ahora como señor que quiere ser presidente. Disculpame, pero en las villas los intermediarios son los narcos. se intermedian con tu policía. Los intermediarios son tu jefe del Ministerio de Seguridad que se va al agua escondido a arreglar a los jueces para que le robes al resto de las provincias del país el 1% de la coparticipación. Los intermediarios son los que hacen los curros con las grúas. Yo no intermedio nada. Yo peleo por mis convicciones. Son dos cosas distintas. Son cosas que los tipos yo creo que a veces lo hacen por marketing y a veces no la entienden. Piensan que todos somos como ellos. Entonces dicen CEOs de la pobreza. Porque ellos quieren ser CEOs. Intermediarios. Porque ellos trabajan con intermediarios. Los valigeros. Bueno, no somos todos iguales. No somos todos como ellos. Yo no intermedio nada. No me quedo con nada de nadie. Y si tiene alguna mínima prueba que traiga la prueba. Y que deje de construir prejuicios porque esta vez me tocó a mí que la verdad me resbala. Pero hace dos semanas hizo una mucho peor. Que es se puso frente a una cámara con la ministra de Desarrollo Social que es una mujer bastante decente se llama María Migliore. Y yo le dije qué triste que te pongan en esa posición. Y frente a la cámara dijo a la gente que cobra ciudadanía porteña programa que existe hace más de 8 años en la Ciudad de Buenos Aires. Es un programa de 28 mil pesos miserables. No compras nada. Que lo reciben sobre todo mujeres muy pobres y que ni siquiera podés sacar la plata. Es para comprar comida. Entonces a partir de ahora todas las mujeres que reciben ciudadanía porteña van a tener que hacer cursos de formación laboral y van a tener entrevistas. Y si no aceptan el empleo les vamos a sacar la tarjeta. ¡Fa! ¡Qué sorete! ¡Fa! Se acaba de ocurrir justo ahora en las elecciones. Una idea genial. Seguro que lo pensaste para ayudar a la gente. Lo están un poco corriendo también ideológicamente desde la linterna. Es lo que hacen los mediocres. Cuando los corren se corren. Y eso que lo haga la reta no me preocupa demasiado me preocupa que lo hagan los nuestros. Es decir cuando te corren te corres. en vez el tipo podría haber encarnado una especie de centro derecha democrática más o menos intelectualmente honesta y no xenófoba y bueno le habrán dado un focus group que decía que hay que putear a la gente que recibe un mango miserable de asistencia que hay que putear a Grabois que hay que putear y además porque no nos quieren. Además porque no nos quieren porque ellos son de Libertador van a tomar café al mismo café que yo hoy con Andrés Caramaro a Tabac ahí nos cruzamos con los Larreta ojo no tengo nada me parece un café maravilloso pero el problema es cuando pensás que el único que tiene derecho a disfrutar una buena taza de café sos vos y tus vecinos y el resto no tiene derecho a nada. Sí y sí no pertenecen. ¿Ves posible un triunfo de Javier Milei o lo ves como una distopía absolutamente irrealizable e imposible? Yo insisto con un punto de mis escenarios de degradación es parte de la hipótesis de catástrofe y a mí la hipótesis que más me preocupa porque es la que veo más cotidianamente es la de degradación la de degradación y creo que la cosa va por ahí a mí eso que vos decís la distopía de Milei yo creo ya estamos en una distopía lo que pasa es que no nos dimos cuenta porque perdimos las utopías entonces normalizamos la distopía 60% pobreza infantil entonces cuánto peor puede ser dice la canción de los redondos que podría ser peor eso a mí no me arregla siempre podría ser peor pero ya demasiado malo como para no patalear y Milei no sé si puede ganar o no pero Milei no es un mentiroso clásico es un falso profeta es distinto él de alguna manera está embebido de su falsa profecía y es una profecía mágica pensamiento mágico dice que te va a cambiar tus va a ser como una especie de alquimia pero en vez de cambiar el plomo en oro va a cambiar pesos en dólares cosa que hasta ahora no se ha descubierto la piedra filosofal para cambiar el plomo en oro tampoco la piedra filosofal para cambiar los pesos en dólares no va a suceder es mentira pero él no sabe que es mentira entonces lo transmite con mucha convicción oye que se lo cree todo lo que dice gran parte yo debatí seis horas con él sí y en ese debate mi estrategia era mostrar que la lógica de su razonamiento llevaba que una persona en ejercicio de su libertad extrema si tenía hambre podía vender un órgano podía vender un hijo o podía vender su fuerza de trabajo durante 20 horas sin importar su salud y él sin titubear dijo sí efectivamente puede vender un órgano un hijo su fuerza de trabajo se puede auto esclavizar puede decidir imagínate que hay un sádico que te paga por suicidarte suicidarte para ¿no? bueno sí porque es una lógica de pensamiento no es que entonces yo veo ahí una persona que está encerrado en una lógica que va rumiando en su cabeza pero las dos magias que él ofrece esta y que todos los chicos vayan a la escuela privada son dos magias que penetran bien en nuestra cultura porque no dimos correctamente la batalla cultural de que los valores no son los valores hegemónicos que muestra la cultura dominante ¿no? porque efectivamente si lo que todos queremos es tener el último iphone las últimas autos y documentaria y que todos hablemos inglés perfectito la derivación es que vamos a querer eso entonces él está ofreciendo lo que implícitamente todos permitimos como cultura dominante y algunos decimos que lo vamos a hacer por un camino y él te hace un atajo un falso atajo ¿querías esto? te doy dólares ahí está ¿no? entonces bueno lo único que yo puedo decir al respecto es primero es mentira no va a pasar y segundo hay cosas mucho mejores en la vida que los dólares ahí está el tema es que le creen muchísima gente le cree y sueña con eso y dije al final llegó mi ley es la salvación nos resolvió este problema de tantos años de políticos que dicen cosas y no nos resuelven nada y entonces creemos en algo no sé si es una cosa de que creen realmente o es un enojo con la clase política no sé bien hay una mezcla de todo yo creo que hasta no importa ya lo que diga porque se veía en los sondeos que ninguna de las cosas que él dice tiene como demasiado asidero en la gente es más una figura casi farandulera que bueno aglutina un poco de la bronca de la gente con la política yo no subestimaría tanto porque yo hablo mucho también con la gente nuestra en las barriadas y hay cosas que si pegan en la gente y que tienen insisto algo lo de la la dolarización implicaría si fuera real la estabilidad macroeconómica el acceso a los bienes de consumo los vouchers para las escuelas privadas implican que la mamá de un pibe barrio que va a una escuela que se le cae el techo a pedazos lo puede mandar a la parroquial que vale 5 lucas y ahora no lo puede mandar pero lo quiere mandar ahí yo mando a los pibes míos a una escuela pública por una decisión ideológica no porque considere que es la mejor educación que pueden tener porque ha sido degradada la escuela pública también entonces y lo tercero cuando él plantea lo de la casta a ver no quiero ser ofensivo con nadie porque para mí ser pariente de alguien no te invalida ni te pero vos no sé mirás las listas del frente de todos en Neuquén para dar un ejemplo sí son todos hijos primos tío sí entonces algo cástico hay hay un staff permanente de la política en todos los partidos que encima después son los que viste los que los que se quejan de la gente que los tipos viven del Estado hace mil años tipo Pichetto Bullrich etcétera y si una doña cobra 28 mil pesos para comprarse el pan es una especie de parásito del Estado si vos ves los números solamente el 3% de la población recibe algún tipo de plan social solamente el 3% de la población después está la seguridad social que es la jubilación que es otra cosa pero de lo que llaman los planes sociales ciudadanía porteña el potencial trabajo solamente el 3% de la población tenemos 60% de chicos pobres y 40% de adultos pobres así que en la población total bueno la cuestión es que me parece que ahí hay tres elementos el tema de la casta la dolarización y el tema de la educación donde el tipo a lo cual se suma que es un personaje mesiánico y en momento de crisis y un poco de locura y de mesianismo y que se yo hay que tener hay que tener que invita todo eso invita esa locura y esa cosa y esa cuestión este tajante de modificar las cosas así tan simplemente te lo muestra así ya podés ser libre sos libre y podés hacer lo que quieras de tu vida te lo presenta así el problema es que lo hace como un falso profeta pero hay cosas que si se pueden hacer ya porque en la Argentina hay escasez de dólares es cierto pero no hay escasez de tierra cada familia argentina podría tener su lote y hacer agua luz cloacas y por qué es tan complicado todo eso la cantidad de tierras fiscales que tiene el país es muy fácil no es complicado eso es algo que si nosotros ganamos en cuatro años la familia que necesita va a tener un lote no te digo una vivienda porque no nos alcanza la plata pero va a tener un lote con agua luz cloacas etcétera porque sabemos cómo se hace dónde se hace ya hicimos como 30 y pico de mil hicimos estas arcas que son 100 donde van a vivir otras 15 mil familias y sabes lo que pasa si no lo hace el estado lo hace la gente porque es un problema de geometría es decir acá hay cuatro vasos si hubiera mil vasos y la gente los va a apoyar en otro lado no en esta mesa entonces cuando se necesita espacio la gente lo ocupa el problema es que como no hay planificación se ocupa mal los barrios terminan siendo una cagada sin servicios públicos pero hoy tenemos 5.587 si no me acuerdo mal barrios populares que se crearon así en los últimos 35 años y después ponerles los servicios públicos es mucho más difícil que si se los pones de entrada entonces eso que es tan básico es decir ¿dónde vas a vivir? ¿dónde va a vivir tu hijo o un pibe de 25 años? no te digo ni siquiera los más pobres de los pobres elijo un profesional que no heredó porque ¿quién tiene 100 mil 120 mil 150 mil dólares para comprarse un departamento en una ciudad? nadie no lo tiene nadie muy poca gente yo tuve la suerte de cuando me casé mis viejos pusieron la mitad los viejos de mi mujer pusieron la otra mitad y teníamos una casita pero ¿cuántos tienen esa suerte? ¿el 10%? ¿el 15%? sí, claro entonces garantizarle a cada familia un terreno no es poca cosa es todo entonces y eso se puede hacer yo dólares no puedo andar distribuyendo pero si podemos darle a cada familia un lugar para vivir bien divino gracias Juan gracias por estar con nosotros esta mañana aclarando algunas cosas viendo un momento tan difícil tan complicado donde estar parado y está bueno todo lo que dijo Juan gracias Juan ¿algo querías preguntarle? no, no, no ¿listo? nada más bien si tiene que venir un fa lo único que sí quería decirle que me sorprendió que lo vi la historia del sábado en realidad pero para el evento de ayer de que sos traductor de un libro de Tolkien eso me rompió la cabeza bueno, es un libro que no se había editado cuando nosotros lo tradujimos era lo mandamos a traer de Londres porque era el único que no estaba editado por Minotauro que es la que tiene los derechos bueno ya pasaron veintipico de años así que está prescripto a los dieciocho por ahí estás loco yo soy traductor o sea me recibí de traductor ¿no? sí y laburé muchos años de traductor y de editor entonces justo estaba saliendo la película de Tolkien y bueno lo queríamos traducir con mi amigo Tiziano y nos íbamos a las colas de los de los cines a venderlo y así vivimos seis meses y también esto no lo esto no lo digan pero también también lo vendíamos por Mercado Libre ahí está así que Galperin contribuyó un poquito ok gracias bueno como Mercado Libre es como una salada virtual entonces puedes vender cosas truchas no pasa nada entonces sí es como una especie de legalizador de cosas robadas truchas la verdad que hace una gran contribución a la patria chorrera de los chorros bueno lo organiza ¿qué te parece? sí es verdad es como una especie de capo mafia virtual bueno en mi caso puntual gracias a Galperin teníamos un canal de venta de estos libros obviamente ya los que quedaron nos los vendemos más los regalamos claro y entonces pero qué locura porque para mí es re complicado traducir este a Tolkien es difícil pero bueno era a mí me gusta mucho la literatura y particularmente en esa época éramos ávidos lectores de Tolkien y la verdad que ese libro era una joyita porque no la tenía nadie y es un libro que está como enmarcado en la historia de la Tierra Media o está por fuera no son los relatos del libro rojo que el libro rojo era un libro de Bilbo donde él recopilaba mitología de las distintas edades de la primera edad a la segunda edad a la tercera edad y hay poemas por ejemplo se llaman Las aventuras de Tom Bombadil porque habla de Tom Bombadil que es un personaje muy misterioso que es una representación de espíritus esenciales muy simple que solamente tiene apariciones esporádicas pero que en definitiva está más allá incluso del poder del anillo que lo salva a los hobbits en un momento que están atrapados por el hombre sauce entonces son 16 poemas que dan escritos teóricamente por los hobbits que dan pistas de la esencia de la historia del señor Zanich ay Dios estás totalmente loco te lo digo con mucho respeto si estás totalmente no no pero como fan de Tolkien a mí me atrapó eso y si ya sé ¿cómo? ¿crees una copia? te acerco una copia si quiero una copia se muere se muere se muere aparte no sabía de la existencia de ese si si es una joyita es poco lo conocido que hay de Tolkien dentro de todo lo que tiene muy poco conocido mirá como enganchaste a uno acá bien maravilloso gracias Juan gracias a ustedes el señor Juan un aplauso fuerte para él que vino a visitarnos hoy y estuvo en el mañana bien siendo ya las 11 y 34 minutos nos vamos a una tanda y ya estamos regresando lunes a jueves de 22 a 0 escucha un gran plan Tapa Martín Mariana Vera Ola y el Doku el Nacional